Muy requete buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el episodio dos patitos, es decir el 22 de The Walking Dead Collection. Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio prácticamente en el punto exacto y ¿por qué digo prácticamente? Bueno porque acabo de cargar la partida y el punto de control está justo cuando entramos en la caravana. Así que calculo que veremos un par de minutos de diálogo entre las chicas que están jugando las cartas y ya continuaremos en el justo donde lo dejamos. De acuerdo, nos encontramos en la primera temporada, estamos en el sexto episodio, en el episodio extra recordemos, queda muy poquito para acabarlo. De hecho calculo, veréis este vídeo el viernes, el lunes terminamos con el episodio extra y el martes ya comenzamos con la segunda temporada en la cual por fin podremos continuar la historia de Clem y de sus amigos y compañeros de viaje. Así que no me enrollo más chicos, realudemos, veamos esta pequeña conversación y enseguida seguimos, vamos allá. No, en la mayoría de las chicas que no intentamos verlas en la que nos quedamos en el segundo episodio, ¿por qué no tenemos que hacer eso? Sí, sé, 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 ¿qué pasa? Me encanta jugar con guitarra para todos. Es mil, pero divertido. Es muy divertido, pero divertido. ¿Por qué no hacemos eso más? Desde el ataque, hay mucho que no hacemos más. No debería haber dejado ese chico. Boyd todavía estaría vivo y todo estaría igual. Boyd acordó que era lo correcto para hacer. De todos modos, Roman está obsesionado con mantener este lugar seguro ahora. Sabes que eso es imposible, ¿verdad? Bueno, después de la última vez. Roman no ha tomado ninguna oportunidad. Entonces debería arreglar el puente detrás de los puestos. ¡Becca! ¿Estás saliendo de nuevo? ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes cuánto peligroso eso es? No es peligroso. No hay nada dentro de los puestos lentos. ¿Qué estás hablando? Ya hemos tenido dos puestos. Ninguno podría estar ahí. ¿Qué si alguien te ve y te sigue aquí? ¡No! ¡Becca! Shell, necesito hablar conmigo. Justo aquí fue donde lo dejamos, así que a partir de aquí todo será nuevo. Hey, Becca. Hey. Cuando te salen un momento, necesitas que ven y hablar conmigo. Es importante. Ok. Voy a estar fuera. Te veré. Te veré. Nosotras un minuto. Sí. Solo no es demasiado tiempo. ¿Qué fue eso? No sé. Probablemente nada. No te preocupes. Él dijo que era importante. Sí. Bueno. Estos días todo es importante a Roman. Quédate aquí. Solo un minuto. Te encuentro cuando vuelvo. Como siempre me recuerda a aquel tío del DLC de GTA IV, el de los motoristas aquellos. No sé si sabéis a lo que me refiero. Y yo no sé si estoy yendo bien. Porque he intentado ir hacia otro lado antes, pero no he podido. ¿Os acordáis de esa señora? Esa señora salía en los episodios anteriores de la temporada. Repito. No sé si estoy yendo bien. Sí. Menos mal. Aquí está. Bien. Estás aquí. ¿Qué es esto? Es Stephanie. ¿Qué ha sucedido? Llegamos a ella tratando de escapar. Quizá ella no. Quizá ella solo quería salir fuera de estas paredes durante un tiempo. Desde el incidente, te ha hecho este lugar sentir... No sé. ...opresivo. Nosotros nos hicimos seguro. Y ella definitivamente tratando de escapar. Ella tenía la mayoría de nuestras armas y medicinas con ella. Ella nos mató, Chell. Todos de nosotros. Y ahora estamos en esa posición de nuevo, donde no podemos mantenerla aquí, y no podemos dejarla. Sabes por qué te digo esto, ¿verdad? Sí. Sí. Quieres que me cuidar de eso. Tú y Boyd fueron quienes lucharon para dejar a ese hombre ir. Nos convirtieron todos de tomar esa oportunidad. Lo que hicimos. Lo que hicimos. Y era malo. Y ahora Boyd está muerto. Estamos más allá del lucho de tomar chances ahora. Y necesito saber que estás con nosotros 100%. No sé yo qué decir. Vamos a hablar con ella primero. Vamos a ver si podemos hablar de alguna sensación con ella. No. Ella trató de escapar y nos dejar sin ninguna medicina o extra de armas. Ella sabía que eso podría significar la muerte de cualquier uno de nosotros. Si le damos una segunda oportunidad, ella no podría tratar de salir tan quieto. ¿Tienes tu arma? Está en el campo. Te daré unos minutos para juntar tu cabeza. Dios mío, ¿qué le diré a Becca? Eso es para ti. Lo que sea que te diga, te daré. ¿Qué pasa? ¿Estoy en problemas? Estaba en problemas. Ella robó un par de los suplementos y intentó salir a la alegría. Dios mío! ¿Qué es la que le hicieron eso por? Que se le hicieron? Roman dice que tenemos que... ¿Has triangles de ti? Sí. ¿Por qué no le hiciste esto para nosotros? ¡Vaya actitud! ¡Madre mía! No quiero que esto sea quien somos Solo es una niña, no voy a dejar que lo haga ella Solo necesito un segundo Esto realmente suena Sí, suena ¿Sabes? No tenemos que hacer esto, podemos simplemente ir ¿Qué? Sí, claro que sí Si podemos elegir me piro No estaba dispuesto a tener otra muerte en mis manos En el conciencia, de ninguna manera Bueno, una historia curiosa, ¿verdad? ¿Quién será el que quita las fotos? Supongo que lo acabaremos viendo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Una, dos o tres ¿Hay otra más arriba? No puedo verla Pues aquí, que está justo, parece que está frente a la Casa Blanca Bonnie Vamos con Bonnie ahora Me encanta la lluvia, siempre lo digo Día 220 Bonnie A ver ¿Vale? Lo des Anne ¿Qué? ¿No? ¿Van? Creo que Creo mucho ¿Como piensas? ¿Como piensas? Buena punto Yo pienso Creo que eso Lobses De la cosa ¿Claro? Creo que todo lo que amaba ¿Qué te puede grabar? Lo que estoy diciendo Es Debería encontrar un hombre Si tienes Lobses Buena cosa que no estoy buscando uno, entonces. Bien, ¿qué tal? No importa. De verdad debería de cerrarme a ti con los hipótesos estupidos. Oh, déjame. Sería mucho menos divertido. Tú ha sido mucho más divertido en el pasado. ¿Te sientes mejor? Creo que sí. Bueno, tú sí pareces mejor. Pero, uh, tienes que admitir que cualquier cosa no es mejor. Pero... eso salió mal. Lo que quiero decir es... quiero decir, tú... tú... tú, uh... tú sabes. Gracias, tío. Hey, eso es lo que estoy aquí para. Oh, para recordarles de lo que era hideous. No. Hazte asegurarte de seguir adelante. Lo quiero decir, pero después de que nos encontremos, tú aún estuvo tan conectado con esa cosa. Bueno, nunca pensé que te lo hicieras. Quiero decir, tú aún no estás fuera de los bosques, lo sé, pero... Bueno, tú has llegado mucho, Bonnie, y estoy orgulloso de ti. Oh, quiete. ¿Qué eres, mi esponsor? Soy el mejor que tienes. Dios, me ayuda. Mira, tú sabes que no voy a nada, ¿verdad? As longas que nos estamos juntos, te estaré ahí para ti. Y tú tienes que preocuparte. Tú sabes eso, ¿verdad? Uy, esta tiene pinta de ser un mal bicho que no veas. Un tiempo. Oh, um, el lluvio. No se te despejó hoy. Huh, bueno, parece una conversación realmente estimulante. Amén, te agradecí. Te te trajo un present. Oh, no deberías tener. ¿Qué encontraste? Te te diré luego. No quiero interrumpir la conversación con tu, uh, chico de chico, pero, uh, tenemos que ir a ir. Chico de chico. Nada bueno chicos, dentro no hay nada bueno, ya lo veréis En medio de un apocalipsis zombi, ¿quién quiere pintarse las uñas? No serán los cómplices No, 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 no Ni caso, cuando si no estuviera No, 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 no Vamos a meter toda la leña en el asador, venga, de perdidos al río ya Corre Bonnie Vamos Lleva al máximo que podía No podía ir más rápido Estoy seguro que volverá por nosotras A por nosotras A por nosotras Nosotras Estamos solos, estamos solas, pero bueno Que volverá por nosotras Ahora lo he hecho bien Tengo los cascos a todo volumen y es imposible hablar bien Lo cierto chicos Espero que no se acabe aquí la historia, ¿no? Si no voy a la historia más corta Cinco minutos No, menos mal O espérate, que a lo mejor he hablado antes de tiempo Qué bonito, ¿no? El atardecer Vamos Toma Gracias por esperarme Muy amables, eh Se van a enterar de acabar un peine Oh Dios mío, esto me recuerda a la peli de los niños del maíz Qué mal rollo Yuhu Murió la bruja Oh, hola Esto es una paranoia, eh Esto es muy raro Vamos Macho, no llegamos nunca al fondo Me puedo tirar aquí media hora, eh Porque estos campos de maíz parecen inmensos Uf Madre mía, chaval Qué susto, tío Uf Iba a meterme a la izquierda, pero Mejor sigamos recto, eh ¿Nos acaba nunca este campo o qué, tío? Menos mal Aguanta, Bonnie ¿Qué tienes ahí, Bonnie? Cuidadito, eh Cuidadito, eh Defensa propia B-B-Bonnie Volvó Dí, oh Dios mío, Dí, oh Dios mío, Dí, oh Dios mío, oh Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué mal rollo Qué mal rollo, chaval Cállala Que nos van a pillar Cállala No pensé que tenías las estrellas. Hay algo entre nosotros, pero eso no significa que me gustaría esto, juro a Dios. Eres un maldito... ¡Suscríbete! ¡No puede ser tan lejos! ¡Dee! ¡Dee! ¿Has encontrado ella? Ani, pensé que ellos trajeron ahí. ¡Jesús! ¿Tienes un golpe? ¡Dee! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Dios mío! ¡Bonnie! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Dee! ¡Darling! ¿Qué pasó a ti? ¡Tu cara! ¡Tu cara, Bonnie! No quería decir eso. Me he puesto nervioso. Tenía que haber mentido, pero como yo no miento nunca... Me dan la oportunidad de mentir una y otra vez, ¿eh? Y me estoy resistiendo. Que sería lo fácil. Yo no creo esto. No lo entiendo. ¿Cómo pasó? Estoy desgraciada. Estoy... Estoy muy desgraciada, Leoplin. Bonnie... ¡Vuelve a este lado! ¡No! ¿Estás pasando? ¿De qué camino? ¡Ahí! Estoy desgraciada. Hago esto a ti, cariño. Te voy a dejar aquí. ¡Que camino! Coge la mochila y corre. Sé que es difícil, pero necesito a ti, Leland. Creo que vi algo aquí. ¡La mochila! ¡Todo esto ha sido por la mochila! ¿Qué diablos estás haciendo? Esperemos que no sea una cabeza. Si ella va a morir por esta cosa, seguro que no me voy a dejar detrás. Esperemos que no sea una cabeza. Ya está, la historia. Cortita, ¿eh, chicos? 11 minutos y medio, más o menos. Bueno... ¿Qué le íbamos a hacer? Ahora tenemos... Dos. O Russell o... Vamos a hacer la de Russell, ¿vale? A empezar. La de Russell, mejor dicho, porque no nos va a dar tiempo a acabarlo, seguramente. La de Russell. La de Russell. Vamos a hacer una cabeza. Vamos a hacer una cabeza. Vamos a hacer una cabeza. No debería haber tomado demasiadas canciones. Qué rápido, ¿no? Ha hecho un cambio de cámara y lo hemos dejado atrás, ¿ya? Me refiero al zombie. Mantén tu posición. ¡Se un hombre! ¿Es quién yo creo que es? No. No, 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 no. ¿Un aventón? ¿Qué es un aventón? Lo siento, me gustan las chicas. Más o menos mal. ¿Qué? 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 Tiene gracia porque la mochila pone Rasen y si lo hubiéramos mentido seguramente nos hubiera pillado, no? Que yo no me había dado cuenta. en vez de Corvette es Chobet el coche de Casa Tarradillas no debo alcohol como la vida real soy sano vida sana dieta fruta agua y leche con cola cao que pesadito con las pandillas macho que no soy un pandillero que pasa que un chico afroamericano no puede ser un buen chico o que me da mal rey este pavo este tío que no veas este tío este tío este tío este tío este tío este tío es mexicano bueno Paco es hispano me refiero porque yo pensaba que era afroamericano mis disculpas si es así es es que no tengo ni idea de dónde es y por el acento tampoco no sé parece muy americano y el nombre también Russell me sigamos en la corriente un poquito qué tío está con la cámara tío ¿verdad? ¿verdad? no tiene batería será tonto he hecho cinco por decir ni me he fijado en ella no me gusta calificar a una persona con un número me parece vamos retrógrado del siglo pasado aunque bueno siendo un zombi no creo que a nadie me importe ¿no? casi no me doy cuenta no estoy controlando el tiempo bueno ahora sí este tío me ha traído conmigo para que le busque provisiones y luego darse el piro y dejarme pero qué pírate con el coche no me fío nada tío es que no tendría que hacer esto pero bueno vamos 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 lo siento chicos lo siento chicos lo siento chicos se nos ha acabado el tiempo de nuevo me vais a querer matar lo siento el lunes si no me equivoco si veis este vídeo el viernes continuamos ya sabéis like si os gusta la serie preguntas, dudas, sugerencias os invito a que dejéis vuestro mensaje un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo no os lo perdáis adiós adiós no os lo perdáis no os lo perdáis mi